¿Qué nos llevamos? Pues hombre, depende de donde vayas, claro. Lo ideal es ser lo más práctico posible, porque en el sitio de destino vamos a poder comprar muchas cosas a un precio muy bajo. Entonces, llevarse desde aquí, ¿qué voy a deciros yo? Pues unas botas de agua, que no sabes si vas a necesitar. Pues bueno, tú llegas a Costa Rica y allí hay ferreterías y zapaterías igual que aquí, y si necesitas una bota de agua, en 15 minutos has conseguido unas botas de agua. Pues telas para los fondos, depende de lo que vayas a montarte, pero si lo puedes comprar allí, pues mucho mejor. No vas cargado con el equipaje, no pagas exceso de equipaje y encima te dejas el dinero allí, pues mejor. Entonces, eso sí, pues llevar un tipo de prendas cómodas y muy fácilmente lavables, o ni siquiera lavables. Yo me duchaba vestido muchas veces y ahí va, ya está todo limpio. Yo y la ropa. Entonces, dos o tres pantalones de estos que te he secado muy rápido y camisetas de batalla. Genial si vamos a un país cálido. Si puedes refrescar, pues un impermeable. Es ideal porque funciona como abrigo y además te protege de la lluvia. Puede estar bien. Pero bueno, ya os digo que es mejor viajar muy ligeros y allí, si necesitamos algo, lo compramos puntualmente. Con respecto al equipo, ya sabéis que hay muchas restricciones con respecto a los aviones, a qué tamaño tiene que tener la mochila. Yo viajo con una fototracker de las antiguas, que no es muy grande, pero me cabe el 400 milímetros, tres objetivos y la cámara. Entonces ahí va muy bien porque entra bien en todos los controles. Y llevo encima todo lo que necesito. Con el parasol del objetivo, lo lleno de flashes y de accesorios y de disparadores y de todo lo que necesito también. Y lo meto en la maleta de viaje, bien protegido con ropa. El trípode también me cabe en la maleta de viaje desmontado. De forma que nunca he llegado a los 20 kilos con esa maleta, aunque cuando cambias de continente, creo que Siberia, te permite dos maletas de 20 kilos. Y ya está bien. Con eso viajas muy bien. La última vez que fuimos a Costa Rica, dos personas con cuatro maletones, bueno, nos sobró peso. O sea, no llevaréis tanto como necesitaréis. Y entonces todo lo que no sea lentes y cámara va en la maleta, en la bolsa de viaje. Que no suelen ser rígidas, pero eso sí, va muy bien acolchadas de ropa y de telas. Todo lo que no se pueda romper va por la parte externa y en medio, pues eso, el parasol protegiendo los flashes dentro. Fotos de tribus también significa que eso, que veamos un poco fotos abiertas, no solo vayamos y nos traigamos retratos. También grupos. Marca mucho la diferencia si vemos comportamientos, si están haciendo algo, si están curtiendo pieles, si están preparando alguna herramienta. Todo eso hace que la foto salga mucho más natural y tenga un valor documental añadido y enográfico. Todo esto simplemente de sacar las personas en el medio, pues está bien, pues mira, son coloridas, son fotos coloridas. Los rasgos son distintos, entonces pues los labios son más gruesos, los ojos son de otra forma. Nos atraerán ya de por sí. Pero si conseguimos sacarles haciendo algo en sus vidas privadas, pues mucho mejor. Cosas que no deben faltar en el equipo, pues las bolsas de secantes de silica gel, de gel de sílice, por si tenemos cualquier problema de humedades, poder tener, llevar alguna bolsa hermética y meter ahí pues un objetivo que se ha empañado demasiado, cualquier problema que hayamos tenido humedad. ¿Sí? Viendo la foto anterior, si la puedes poner, es muy... resulta que es un tópico hablar de las luces de África y del color africano y... Para mí sí, supongo que sí. Para mí es un tópico. Además es que he visto la foto de la izquierda, he visto el rojo, el verde y el azul y una cosa me ha llevado a pensar la otra. O sea, a lo mejor es un tema que está un poco manido, verdaderamente sí que es algo diferente y es toda una aventura, una odisea para el fotógrafo, especialmente los neófitos. Bueno, dices lo del tema de las luces y los colores, sí. Por un lado, tiendes a dejarte llevar, todo es muy bonito, sobre todo en los primeros viajes, ¿no? Ese cambio de colores, de escenarios, hace que te emociones y que hagas unas fotos que cuando vuelves, pues no llegan al nivel estético que tú pensabas o que tú querías. Y hay que, de todas formas, muy fríamente a conseguir esto. Hemos discutido muchas veces con muchos autores de, ¿verdad que África tiene una luz especial? Pues no. Yo para mí no. No la tiene. ¿En qué época? O sea, esto de hablar en general, pero cuando en marzo o en octubre. O un día que llueve, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo que en el Peñón de Ifaca aquí, un día que sale la nube muy dispersa y el sol se filtra entre las nubes, puede haber unos rayos de luz espectaculares y en África ese día está todo despejado y la luz de África. Entonces, esto de la luz del sitio, no sé, como si fuera una patente de corso. No, es que siempre está ahí la luz. No, esto no ha sucedido en mis viajes nunca. Y cuando he vuelto cuatro meses después a un lugar, digo, no parece el anterior, ¿no? Claro, ahora es la temporada seca, se ha secado todo y el sol cae aquí a plomo, pues como en agosto aquí. Entonces, esto de la luz de África, para mí es un mito. Es que los atardeceres de Javea son como los de ningún lugar. Pues oiga, a 20 kilómetros está Calpe y ve lo mismo que desde el otro sitio. Y he pasado mañana en otro sitio y se pone el cielo todo lleno de nubes y el sol ilumina. Y se pone todo rojo, cielo. Y es el Che. Para que me entendáis, esto de la luz del sitio, a mí no me... Ahora, los pintores, Gauguin, Klimt, muchos pintores iban a ver la luz de África. Yo he sentido que depende del día. El RGB, el rojo-azul y el verde-azul, ¿fue buscado de propósito? No, salió así, salió así. Sí, sí, sí. Lo que sí que está claro es que en cuanto hay uno, dos o los tres colores primarios, pues ya estás atento. El rojo, el amarillo y el azul, para mí son semáforos que enseguida los detectas. Y el verde solo está en el paisaje. Este sitio es muy bonito. Esto es la entrada al cráter del Gorongoro. Es un sitio que además hay mucho más ahí. Es un sitio bastante más frío y van más abrigados que de lo normal. Y luego a mediodía ellos recorren grandes distancias allí. De forma que vas viendo... A lo mejor estás, es que voy a decirte yo, en el hotel arriba, no sé, refrescándote. Y ves cómo empiezan a correr los más ahí desde allí. Y a la media hora sales y van corriendo por allá. Y al final he estado una hora y media corriendo ahí. Y además a una velocidad muy rápida. Los más ahí yo creo son de las tribus que cuando se desplazan imponen mucho. Mucho. Es decir, con las lanzas corriendo un grupo de ocho guerreros. Haciendo un sonido ahí que te lo debe venir. Y me imagino lo que deben sentir los pioneros allí cuando llegaban a ver que era aquello y a conocer las tribus. Debe venir una tropa de estas. Y me imagino que se volvería allí. Estamos muertos aquí. Y se acabó el viaje. Bueno, la regleta de cuatro enchufes también es una buena idea. Porque hay sitios donde está muy restringido el horario de tener electricidad. Entonces te da pues tres horas de luz. Y si no tienes varios sitios donde conectarte las cosas. Pues solo puedes cargar a lo mejor una batería y el móvil. O no te da tiempo de todo. Ahora hay cargadores solares que van bastante bien. Los E-SAN. Y bueno, para las baterías estas pequeñas, para las de altas prestaciones no siempre funcionan bien. Pero para las baterías de cámaras tipo ProSumer van muy bien. Un pincel para limpiar el equipo por fuera. También es interesante fichar por allí. Porque casi siempre va a acabar el equipo muy sucio por fuera. Entonces si luego tenemos que cambiar un objetivo va a ser aquello un trauma. Entonces por lo menos mantener el equipo limpio por fuera a la hora de meterlo en la mochila. Que el polvo no quede en la mochila y esas cosas. Cepillo de dientes y uñas. Son muy prácticos para limpiar muchas cosas las partes de los dientes y las uñas. Para estos viajes, en vez de llevar un ordenador, que es muy aparatoso. Me llevo un PSD. Se llama Portable Storage Device. Digamos que unidad portable de almacenamiento. Unidad transportable de almacenamiento. Que es un disco duro de volcado directo. Es una cajita. Lleva un disco duro dentro y un lector de tarjetas. Normalmente lleva dos o tres tipos de ranura. Pero siempre llevan compact flash. Suele ser de aluminio. Muy resistentes y funcionales. Yo lo prefiero sin pantalla. Yo cuantas menos cosas... Esto lo aprendí cuando aprendía cosas de todo terreno. Si no lo lleva no se rompe. Pues esto un poco igual. Si no lleva pantalla, pues no se va a romper la pantalla. No va a gastar pilas innecesariamente. No va a gastar batería innecesariamente. Así que me compré... Yo me compré lo que era, digamos, la carcasa. Una carcasa a la cual le puedes atornillar cualquier disco duro. Y esta carcasa va especialmente bien. Nunca me ha dado error de lectura. O error de volcado. Nunca. Va sin batería. Va con pilas normales de estas de AAA. Las grandecitas. Normales de flash. Con lo cual, pues siempre tienes pilas para todo lo demás. Y las puedes ir intercambiando. Hace de cargador. Es decir, cuando lo enchufas a corriente y tiene pilas, las carga. Además. Bueno, pues es facilísimo de utilizar. Lo compré con 40 gigas de disco duro. Luego se lo cambié a 120. Pero en cualquier momento estoy seguro que le metes uno de 500 gigas de tornillas. Va con dos tornillos nada más. Y adelante. Hay que decidir si vamos a llevar uno o dos cuerpos de cámara. A mí mi economía no me lo permite. O sea, llevar dos cuerpos de cámara de altas prestaciones. Ni por peso. Y a mi espalda me ha dicho que ya estaba bien de abusar. Ni por economía. Así que llevo solamente una cámara. Entonces tenemos el dilema siempre del cambio de lente. ¿Cuándo cambio de lente? Desde luego sobre el terreno es mala idea. En el todo terreno va todo lleno de polvo. Es mala idea el movimiento cambiar aquello. Cuando paras y estás haciendo fotos. Normalmente en los poblados hay mucho polvo también. No es el momento. Si vas a estar bien alojado. En un hospital o en algún sitio así. Que bueno. Pues tienes cierta privacidad. Lo mejor es meterte en el baño. Que es el sitio más limpio casi siempre. Y ahí suele ser un buen sitio para cambiar objetivos. Pero la cámara debe estar muy bien limpia por fuera. Antes de esto. Y si llevamos dos cámaras. Pues claro. Cada una con su objetivo para siempre. En los gorilas. En los montes virungas. No hay otra manera que llevar dos cámaras con dos objetivos. Porque la cantidad de insectos que pululan es increíble. Está siempre rodeado por insectos. Entonces un cambio de objetivo significa. Pues que vas a tener vida dentro de tu cámara. Durante muchos días. Entonces bueno. Pues que menos que todos los días hacer una limpieza básica externa. Y si las condiciones son buenas. Un soplado del sensor sería ideal. Veis que también. Tampoco hace falta utilizar diafragmas muy cerrados. En las fotos abiertas. Un f5.6 es más que suficiente para hacer la foto abierta. Con un 20 milímetros. O con un 17.40. Con un angular fijo. Y luego. Pues cuando tiramos de teleobjetivo. Para hacer retratos. Muchas veces vamos a crear fondos desenfocados. Tirar f11 o f16 no siempre va a ser necesario. Salvo que haya agua. Queremos un dinamismo. O bajar de velocidades de obturación. No es necesario. Si estamos en tienda de campaña. Pues dentro de una gorra de baño. Por ejemplo. Dentro de bolsas de plástico. Si vamos a algunas fundas. Que debemos llevarlas. Herméticas. Ahí podemos cambiar el objetivo. Dentro del saco también. Pero. Casi siempre van a entrar partículas. Que eramos o no. Estos son los niños brujos. Que encontramos por el camino. Y claro. Tú ves esto. Al borde de una pista. Después de 5 horas. De no ver nada. Y. Y aquí tenemos que parar. Y ya nos dijo el guía. Que era muy peligroso. Acercarse a esta gente. Así porque sí. Porque. Les puede dar una mala idea. Son gente. Estos dos niños brujos. Están expulsados de una tribu. Eso nos contó el guía. Claro. Lo mismo. Te pueden contar lo que quieran. Vamos. Lo mismo estaban allí esperando. Para pedir dinero. Y ya está. Pues. Lo normal es que. Bueno. Nos dijo que estaban expulsados de una tribu. Y que iban vagando por ahí. Susistiendo como podían. Y que no podían ir a ningún poblado. Y por eso van así vestidos. Los van a rechazar en los poblados que vayan. Las bolsas están casas a la humedad y al polvo. Es buena idea. Para que no llegue al equipo. Y a aquello que llevemos. Que no queramos que se estropee. Y luego también hay que pensar. Que si vamos a coger alguna embarcación. O alguna canoa. Se puede hundir. Entonces si llevamos este tipo de. De fundas grandes. De bolsas estancas. Que además tienen flotabilidad positiva. Pues mejor. Para que no perdamos. Pues la maleta por ejemplo. O parte del equipo. Luego los cargadores de coche. También son muy prácticos. Aparte de los cargadores solares. En un viaje de estos. Sueles desplazarte. En África. Y me acuerdo de días. De 14 horas de coche. Además uno de los principales riesgos. Que tienen turistas en estos países. Es la muerte por accidente. Por colisión de vehículo. En África. La carretera va muy mala. Los guías quieren. Pues que les des una palmitar a la espalda. Si ha llegado pronto al sitio. Y entonces van a una velocidad de vértigo. Y si pinchas una rueda. Que tarde o temprano te va a pasar. Pues puedes acabar donde. Bueno. Pues si estás al borde de un río. En el río. Y si estás al borde de un llano. En el llano. Sobre qué llevar a las personas. Que vamos a visitar. Bueno. Pues las gafas de sol son muy útiles. En este tipo de climas. Útiles de coser. Para hacer reparaciones sencillas. Todas estas cosas que son útiles. Que en general. Para quien sea. Está muy bien. Ahora. Llevar cosas que cambien su estética. Bisutería. Prendas. Pues no es ninguna buena práctica. Si es un festival. O ahí va a haber concursos de belleza. Por los espejos. Por ejemplo. Para que se puedan ver. Y se puedan maquillar bien. Y se puedan poner. Guapos ellos. Pues eso. Materiales que no ocupen mucho espacio. Que sean baratos. Y que sean útiles. En el sitio donde vamos. Salvo que vayamos a un hospital. Una aldea. Donde sepamos que hay un dispensario. Y que hay ahí. Personal cualificado. Lo de los medicamentos. No es muy buena idea. Juguetes para los niños. También está muy bien. Cositas. Pues simples. Que les haga la ilusión. Veis que las luces son muy duras. Hay fotos en las que tú no eliges. Tú vas viajando simplemente. Y paras. Y la luz que te toca. Entonces. Si controlas bastante de técnica. Pues siempre te puedes apañar. Con un pequeño reflector. Hasta con una libreta blanca. Que te puede hacer de reflector. En un momento dado. O si llevas un flash en la mochila. Que puedas utilizar. Para mitigar las sombras. Compensando con la luz ambiente. Pues todo esto. La técnica te da. El superar las limitaciones. Que tienes sobre la luz. Desde luego. Estos son niños más ahí. Bueno. Sobre la seguridad. Tampoco puedo ya. Dar muchos consejos. Porque tampoco me he movido yo mucho. Por el mundo. He hecho así como. 6 o 7 viajes largos en mi vida. Tampoco es mucho. No me gusta. Ser austero. Porque sí. Es decir. Si el viaje puede tener ciertos momentos de comodidad. Mejor. Sobre todo a mi talla final. Entonces. Si hay que ir de tienda a campaña. Hay que dormir donde sea. A ver que dormir en el coche. Me da un poco igual. Pero si ves que hay un sitio. Donde ya es posible. Pues eso. Tener ciertas comodidades. Pues ahí vas a cargar. Baterías. Posibilidad de ducha. Y de higiene. De comprar algún accesorio. Que pueda hacer falta. Pues esas cosas. Dice mi amigo. Chema. José María Díaz Formentí. Lo escuché. En el Fotonatur de La Palma. La seguridad es una mezcla de discreción y decisión. Yo lo comparto plenamente. Es decir. No andar dubitativo por las calles. Preguntando una vez y dos y tres. No. El que parezca que sepa dónde vas. El que lleves un equipo discreto. Una mochila de estas viejas. Hechas mierda. Nadie pensaría que dentro llevas una cámara y un equipo. Estas cosas funcionan. Ahora. Si llevas ahí la fototrecker. Con las pegatinas de Canon. De Nikon. Y de Sigma. Pues claro. Todo el mundo que lo vea va a saber que llevas equipo fotográfico dentro. Y eso lo saben. En el sitio donde vas a ir. Lo van a saber. Entonces. Esa mezcla de viajero que está documentado. Que sabe dónde va. Que en un momento puedes dudar. Pues bueno. Te metes en un baleto. Te pides una infusión. Y te vas mirando un poco dónde ir y cómo hacer. Normalmente el peligro no es genérico. Están en determinadas situaciones. Y en determinados barrios. Y en determinados momentos. Y esto es algo que se desarrolla con el hábito de viajar. Llega un momento que vas allí. Y dices. Se está poniendo oscuro. Aquí hay ocho individuos con muy mala pinta. Y está muy solitario el lugar. Y no pasea. Aquí la gente no pasea. Aquí están todos a ver qué cae. Pues enseguida te das cuenta que te están metiendo en el berenjenal. Luego también tener cuidado. Si vais enfermos a algún sitio. Si ya salís de aquí con un constipado. Y os vais a meter en un sitio un poco remoto. No ya por vosotros. Sino por la gente que vive allí. Que no haber tenido nunca contacto con el virus que lleváis. Y podéis ocasionar una mortandad. Como pasaba cuando iban los descubridos españoles a América. De la misma forma. Como hemos dicho al principio. Te puedes traer cualquier cosa de allí. Yo no he tenido muchos problemas. Pero casi siempre lo que te traes es intermitente. Es decir que te puedes traer algo. Vengas con unas fiebres. Te pases un mes así con fiebres de estas que vienen y van. Y no sabes de qué es. Al año siguiente por alguna época te vuelven a dar. Y estás otra vez ahí y no sabes de qué es. Y ahí lo vas a hacer toda la vida. Y la malaria, igual. La malaria, aunque te haya que estar curado, pues casi siempre tienes rebrotes. Y siempre estás fastidiado. Bueno, pues eso. Hay que tener todo el cuidado que se pueda. Aunque hay que asumir que estamos despreciando la recomendación general de seguridad en muchos de los casos. En grupo, con varias personas, tendremos que asumir que viajar significa adaptarse a las circunstancias. Cuando se para, paramos todos. Cuando hay momentos buenos de luz, pero estamos haciendo la cena para todos, pues hay que hacer la cena para todos. Esas cosas. Cuando uno viaja solo puede hacer lo que quiera. Cuando viaja en grupo, pues digamos que el grupo es más importante que el individuo. Entonces el comportamiento reflexivo de uno solo de los viajeros puede poner en peligro a todos. Hay sitios donde la intimidad no existe. No pone ahí váter para las señoras. No, pues es una llanura y ahí van las señoras, los señores, el que puede y el que no. Hay que asumir estas cosas. Es escuchar muy bien los avisos locales. Pues cuando llueve no se conduce. Pues cuando llueve no se conduce. Porque en las carreteras seguramente hay desprendimientos y se ponen como se ponen. O la velocidad. En África recuerdo, yo monté un viaje a Kenia y finalmente no salió. Creo que habían ocho o nueve personas y hacían falta doce. Y les di todos los datos para que fueran ellos. Oye, pues nosotros es que queremos ir. Bueno, no te preocupes, yo te mando los mapas, te mando algunas rutas, te mando los mejores sitios. Y os buscáis la vida. Alquilar un vehículo todo terreno y lo primero que nos pasó en la primera media hora es salirse de la carretera y chocar contra una roca y un árbol por ir a excesiva velocidad. Porque no lo haces en tu vida cotidiana. Tú no conduces todos los días por pistas de tierra a un coche que pesa 4.000 kilos. Entonces las inercias no las controlas, esas cosas. En general, según la religión del país, pues también hay una seguridad. Países con budismo, donde está el budismo como religión, pues son muy irrespetuosos con la vida. Hay otros sitios que la vida vale muy poco, porque hay narcotráfico, tráfico de órganos. Eso lo sabéis. Hay sitios donde se respeta más la vida y otros donde no. Tu vida va a valer poco. No os olvidéis de los contraluces, las atmósferas, todo lo que hemos ido hablando. Es aplicable a este tipo de fotografía. Y aunque el tiempo muchas veces nos va a limitar, pero siempre encontraremos esos ratitos. Y más si los programamos. Los atardeceres y amaneceres son sagrados y ya vas pensando a media tarde dónde vas a pasar el atardecer cuando se produzca. Y si puedes localizar algo para el amanecer del día siguiente, pues mucho mejor. Esto al final lo haces de forma, vamos, sin date cuenta. Pues el turismo sexual, narcotráfico, ese tipo de países, pues sabes que allí puedes tener problemas. Sé que me comentaba algo que hay listas negras de viajeros en las agencias. Es decir, que cuando una persona ha dado problemas reiteradamente en los viajes, pues te meten en una lista negra. Como, cuida con este, que debes hacer lo mismo con los pederastas. Y toda esta gente que viaja no se sabe muy bien a qué. Bueno, sí se sabe muy bien a qué. Debe haber una lista negra y que estuvieran fichados. Digo esto porque es posible que seamos testigos de injusticias. Sobre todo, que voy a deciros yo, si viajáis a China, a Nepal o a estos lugares, pues se producen exterminios de la población regulares, regularmente. Exterminios a la luz del día. Y los vais a ver. Hay un fotógrafo muy comprometido con estos temas. Se llama Erwan Gray, que nos hizo una proyección en Castellón, que aquello era increíble. El hombre fue allí a hacer unos tensos de ave y a fotografiar así genéricamente. Y acabó haciendo retratos de las personas porque eran las personas más tristes que había visto nunca. Y realmente, cuando veías muchos retratos de aquellas personas, decías, es que les falta esperanza en los ojos. No tienen esperanza de nada. Saben que los están exterminando y que están poniendo, si en una población de 100.000 personas te traen 2 millones de chinos a vivir contigo, pues acaban, terminan con la civilización. Entonces, es una lástima porque hay lugares donde la variedad de poblaciones es enorme, la variedad de culturas es enorme, y se están empobreciendo y se están globalizando de estas maneras. En Indonesia, por ejemplo, llevan a muchos poblados prostitutas con sida. Como que saben que a la vuelta de 15-20 años, pues aquello ya no es una población. No se respetan derechos humanos y este tipo de cosas. Así que las culturas remotas están desapareciendo y a muchos sitios que vayáis. De hecho, será seguramente la que conozcáis, la última generación auténtica que vayáis a ver. Porque ya empezarán a no vestir como vestían, a no hacer las fiestas como las hacían. Muchas veces imponemos prohibiciones occidentales. Aquí ya no se matan más leones, que esto es un parque nacional, y no se matan más leones. Oiga, es que aquí los jóvenes, la única forma de hacerse adultos que tienen es matar a un león. Bueno, esto se ha acabado. Bueno, pues se cambian las costumbres. A partir de aquí, las fotos que veis ya son de Olga. Fotos que a mí me han impactado mucho dentro de la selección que ya me ha pasado. Pues porque o muestran momentos muy especiales, o costumbres, o gestos, colores. Otra de las cosas que percibo yo mucho cuando viajo es que se hace mucho más evidente cómo son manejadas las personas y los colectivos por parte de los gobiernos. Es decir, uno se hace como muy sensible a esas cosas y ve que esas pobres personas están siendo utilizadas y están ahí, que voy a deciros yo, construyendo un edificio enorme ahí, picando piedra, tragando polvo, por una cantidad ridícula de dinero que apenas les da para vivir, pues porque hay unos señores ricos que están ahí manejando el cotarro. Y eso te hace que vuelvas aquí muchas veces con una postura muy crítica ante la sociedad y ante qué es lo que hacemos y qué es lo que sucede con el ser humano. Entonces vemos cómo se fomenta la ignorancia, la desunión de las personas para que no haya líderes, para que no salgan de esa incultura que tienen y eso es bastante indignante. Y aquí es donde quizá vuestras fotos tengan un sentido porque conseguir en fotografía de viajes que tengas tú la sensación de que tus fotos van a ser útiles alguna vez es difícil. Pero este puede ser uno de los sentidos, ese sentido de denuncia o de postura crítica que se pueda enseñar en las imágenes. Fijaos también, esto lo sabemos todos también, la presión que hacen las multinacionales, pues con el caucho, con la teca, con los minerales, con el petróleo, acaban con las tribus que viven en esas zonas porque tienen un recurso natural y ese recurso natural vale dinero y es cuantificable y las personas pues importan poco a estas compañías, a estas empresas. Esto es muy interesante. Cuando yo viajaba a África te avisaban de, pues el animal más peligroso en África es el hipopótamo, es el que más causas de muerte ocasiona al año, el hipopótamo. Se acerca mucha gente al borde del agua, el hipopótamo sale fuera, es capaz de salir a una velocidad enorme y ahí te ha pillado. O una embarcación que se meta en un río y se meta en un territorio de hipopótamos, van a ir a por la embarcación creyendo que es pues es una invasión de su territorio, que es realmente lo que es. Entonces te avisa un poco de qué depredadores humanos puedes encontrar, qué tipo de serpientes te pueden picar, ese tipo de cosas. Pero desde hace muy poco se están documentando ataques a turistas de especies que nunca habían atacado turistas, por ejemplo los bonobos, los chimpancés, una especie de chimpancés y todo viene de un maltrato de turista a un animal, por lo visto de una patada. Lo he leído en varias noticias de internet y son un poco confusas. Pero por lo visto un turista le pegó a un mono y el mono se puso a chilla, se juntó a la tribu monos y dijeron ¿a qué le has ido? Claro, pensamos que los animales son absolutamente imbéciles y un primate no es imbécil, un primate pues tiene, se comunican y son listos y recuerdan perfectamente que tú le has pegado una patada hace un minuto. Bueno, total que fueron y mataron al turista y esto se ha repetido ya en varias ocasiones, muertes de turistas a cargo de primates. Curioso. Y estas fotos a mí me fascinan. Esta mirada, cuando la vi en la selección, me gustó muchísimo. Fijaos que aquí se ha conseguido la luz suave, aunque el día puede ser soleado, pero como es un detalle tan cerrado y hemos construido la fotografía dentro de la propia persona, es decir, que con su ropa, su sombrero, digamos que hemos fotografiado dentro de la propia persona sin sacar detalles de fondo o si salen detalles del fondo que son muy pequeñitos y va a estar sobreexpuestos, hemos conseguido esa luz suave que buscamos, aunque sea en un día de sol. Esto casi siempre se busca contraluz. Se pone a la persona en contraluz absoluto, como el guerrero Masai ese que habéis visto antes, con las plumas en la cabeza, y en ese contraluz absoluto, si ninguna parte de la persona recibe sol directo, tenemos luz suave. Se trata de buscar ese momento. Luego veréis una comparativa de fotos de dos Masai, que es simplemente girarse 10 grados y ya la luz es totalmente de contra y no ilumina parte del Masai y esa luz ya nos sale con brillos que nos estropean la foto. O sea, muchas veces estamos luchando con la luz porque estamos poco tiempo, porque a lo mejor esos días no se nubla y si no se nubla, pues tenemos una hora, una hora y cuarto de buena luz, sobre todo al amanecer y al atardecer, que es luz lateral y que cambia luz suave cuando se oculta el sol, que podemos trabajar con una gran calidad de luz. El resto del día, pues o nos vamos apañando con los reflectores y los flashes o si alguien se presta a ponerse en determinados lugares, a posar en una porchada, por ejemplo, que esté cubierto y que el fondo no esté iluminado. Si el fondo está iluminado no pasa nada, si llevamos flashes no pasa nada, porque podemos iluminar al individuo y oscurecer el fondo si aportamos más luz delante. Con respecto a las buenas costumbres del viajero, hay que entender que los presentes que llevemos son para el jefe de la tribu o para las mujeres mayores de la tribu, que suelen ser más equitativas. Y veréis cómo se produce ese choque cultural de ver que en esas tribus ancestrales hay valores que nosotros hemos perdido. Hemos perdido que cuando debaten, pues nos gritan y cuando... Pues eso. Que son más civilizados en muchas cosas que nosotros. Me contaba algo de esta anécdota curiosa de la Casa de la Palabra en África. Son casas de piedra muy bajitas y entonces cuando te metes allí a discutir, que son sitios para discutir, pues lo que puedes poner de pie. Entonces si quieres chillar y ponerte de pie no puedes, te pegas con el techo de piedra y no te deja. Entonces te obliga, digamos, a tener una postura sentada y un ánimo más o menos calmado. Escuchar, que es una costumbre que hemos perdido mucho, intercambiar información. Oye, ¿y el pueblo siguiente vive muy lejos? Pues a 20 kilómetros. ¿Y cómo llegáis allí? Pues por el río, con una balsa. Que te cuenten, porque es fundamental la información para ti. Incluso cuando hay confianza, podemos pedirles, oye, ¿y mañana por qué no te vienes con una ropa más típica vuestra? Bueno, esas cosas. Y estas fotos ya son absolutamente increíbles. Yo no puedo hablar mucho de estas tribus porque no son fotos mías. Pero ya veis, a nivel general, a nivel de observador, pues el cromatismo, los gestos, las actitudes. Y esto es lo que hablábamos un poco de ir con un proyecto, de ir a documentar algo. Si vamos a documentar, pues que en esta época del año recogen los frutos de no sé qué, van a hacer no sé cuántos, van a hacer un festival, van a cualquier cosa que vayan a hacer, pues tenemos la masa garantizada, el folclore garantizado, el colorismo y el colorismo. Y que son fotos realmente etnográficas, no son retratos. Yo me he dado cuenta que por más veces que vaya a África, pues más retratos haría. Mira, otra tribuna más ahí, venga, y ahora otra vez, pim, pam, 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 pam. ¿Y cuándo paras de hacer retratos? No pararían nunca. ¿Y qué valor tiene el retrato? Pues muy limitado. Muy limitado. Ahora, si has documentado cómo hacen con la harina y el no sé qué, cómo la muelen el cereal y cómo hacen no sé qué de pasta, pues eso es cómo viven y cómo comen. Eso es más importante. Eso es un proceso. Si dices que vas a enviar fotos del viaje, que muchas veces lo dices, oye, pues mira, no os voy a dar dinero, pero cuando llegue a mi país os voy a mandar un montón de fotos. Pues esto hay que hacerlo. Porque si no lo mandas, se acuerdan. Pero ya que el que se fue y no trajo nunca las fotos, pues al siguiente que llega, no os preocupéis, sí, sí, sí me preocupo, sí. Empieza a aflojar la pasta que no me fío de ti, tiene un pelo. Entonces estás perjudicando a los fotógrafos que van a venir después. Esto sucede mucho. Entonces la palabra se cumple o no se da. O no, te lo mando por e-mail, sí, sí, te lo mando por e-mail. Pues bueno, pues a lo mejor el acceso al e-mail pues es muy limitado y la persona que sabe se muere, por ejemplo. O una cosa terrible que me contaba también Olga, que haces fotos de niños, oye, pues ya te las mandaré, venga, pues sí. Y a lo mejor son niños pequeños y es un país con alta mortandad de niños y cuando tus fotos llegan cuatro meses después el niño se ha muerto. Y tu foto llega allí, pues qué voy a decir yo, pues un mes después del duelo. Pues hay que tener un poco de cabeza para decir, bueno, si las voy a enviar todas a este señor, este señor que las vea y que decida qué fotos le da a quién, a cuál y de qué manera. Es una cosa que a lo mejor ni has pensado. Pero este intercambio de información con otros viajeros y allí con las personas es lo que hace que no metas la pata, por lo menos que no la metas muy a menudo. La foto digital también ha facilitado mucho esta tarea, esto de enseñar la foto. Fijaos que yo lo hago incluso aquí cuando hacemos una sesión de modelos, hacemos una sesión de retrato. Esto de ir y enseñarle ya a la persona parece que en cuanto se ve pierde el sentido este de la ridiculidad. Pues oye, está quedando bien esto, ¿no? A pesar de ser yo. Muchas veces es esto, ¿no? Lo que hablábamos en fotografía de retrato de que nadie se gusta a sí mismo y todas estas cosas, pues rompe mucho el hielo y hace que haya más relax. O, por ejemplo, si has conseguido fotos del jefe, has hecho la primera foto al jefe. En cuanto a las enseñar a los demás, todo el mundo va a querer la foto igual que el jefe. Es como un ejemplo, ¿no? Fijaos que, bueno, que aunque sea un retrato, desde luego documentan cómo es la especie, cómo es la etnia, cómo es el tipo de prendas que llevan, de avalorios que llevan. La piel, los ojos. Luego, en la fotografía clásica, vais a ver el trabajo de dos fotógrafos etnográficos, él y ella, un señor y una señora, y veréis, no sé, cómo se hacen estudios anatómicos de fotografía. Un poco como hicimos en el reportaje de Tabarca, que les hacíamos hacer un perfil. ¿Por qué un perfil? Pues, hombre, porque de perfil la cabeza puede tener una morfología similar de unos individuos a otros y son, puede ser típico, ¿no? En ese grupo, en esa etnia, pues que el delacrario sea más abombado, por ejemplo, la nariz sea muy grande, muy pequeñita, o los labios más gruesos, más finos. Todo esto, haciendo varios planos en distintos ángulos, se ve muy bien. Luego, también, asumir lo que hablamos de factor tiempo significa saber administrarte muy bien, saber en qué momento se desplaza el coche. Pues, mira, el coche no se puede desplazar de 7 de la mañana a 9, que es cuando yo hago fotos. Entonces, vamos a llegar al sitio por la tarde, con tiempo, a las 4, yo veo lo que hay, preparo el atardecer y preparo el amanecer y a las 11 cogemos el coche y nos movemos al fin del mundo si hace falta. Estamos hasta las 4 de la tarde con el coche moviéndonos, pero en esas horas el coche no se mueve, en esas horas el fotógrafo hace fotos. Luego, también, cuando te integras allí, pues, sabes quién es el jefe, quién es el hechicero, qué estatus tiene cada persona dentro de esa comunidad y les podremos sacar más en su papel, más sabiendo, pues, que en esa postura el hombre, pues, es el que manda allí o es el que enseña o es el que lo que haga. Con respecto al dinero, a ofrecer dinero, pues, estamos de acuerdo que a veces trae malas consecuencias. En la India, por ejemplo, las familias suelen mutilar a los niños para conseguir dinero. Entonces, pues, cogen a un niño y lo dejan ciego, por ejemplo, la propia familia y lo mandan a pedir dinero y que lástima al niño que es ciego y está aquí y fíjate cómo viste, fíjate cómo tal, pues, mira lo que le han hecho. O le han roto un hueso para que tenga una pierna deforme y te inspire más lástima. Pues, estas son cosas que puede traer el dinero que nunca hemos pensado. Y yo recuerdo una vez en África, en una tribu de estas, pues eso, que ves que es bastante turística porque está al borde de una carretera y los niños corrían al lado del coche, corrían, ¡eh! Mira, no sé qué viene, a saludarnos. No, no, están pidiendo dinero pero los americanos tiran dinero por la ventana, tiran monedas. Me dice usted que están esperando que yo tiré monedas y me llaman clara. Pero, pero, esto, fijaos hasta qué punto llega. Se ve que la persona entiende que dándoles dinero aquellos van a cambiar su vida. No, van a cambiar su día. Al día siguiente va a estar peor porque no tienen el dinero ni lo que han comprado con él. Entonces, pues, comprar artesanía puede ser una costumbre curiosa. En los poblados más ahí había artesanía para comprar y vender. Joyares, de todo, mazas, de todo. Gracias. Gracias. Gracias.